¿Están listos? Muy listos maestro Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal Y hoy traemos un retazo contra Sebas El reto es del Food Draft Internacional Algo que nunca he hecho y quiero hacerlo con él Porque él está en la otra parte del charco y eso me gusta Suena lindo, suena lindo, quiero escucharte a ver de qué trata Esto va a tratar de que tendremos que hacer un once con jugadores de diferentes nacionalidades Solo se pueden repetir dos Un máximo de dos nacionalidades en el once ideal A partir de ahí, el que tenga más valoración y química, o sea, el global, pues ganará Solo se pueden repetir dos nacionalidades en el once titular Y lógicamente, el que pierda hoy va a tener un castigo tremendo Pero eso lo diremos al final Yo de ti me quedaría porque te interesará bastante Yo ya estoy aquí preparado para empezar, eh Cuando vos digas, le damos Tres, dos, uno, sí Para, 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 para Oh, ¿le diste? ¿Qué pasó? No, es que hay que poner el cronómetro Hostia ¿Qué ha pasado, maestro? Que en este food draft hay un pequeño, ¿cómo se diría esto? Estás nervioso, estás nervioso Te noto nervioso Es que no sé cómo se llama la palabra, o sea, hay un handicap, digamos Tenemos que hacer el food draft en tres minutos Y ese paso me lo he saltado Yo ya lo tengo listo acá, el cronómetro en cero Cuando me digas, le doy A la que tengamos tres minutos hay que dejar el mando Y ahí ya se contará la valoración global Exactamente Tres, dos, uno, ya Vámonos Eh, ¿qué capitán cojo? ¡Ah! Eh, este mismo Ojo, que me tocó un buen capitán a mí A ver, no puedo repetir A mí, vamos a ver No se puede repetir ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, aquí Ay, 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 me han jodido Hay que ir a por una liga exacta ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! A ver, acá Bueno, no, mejor, pero voy acá No, 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 no Madre mía, madre mía Va, un MI, ¡pah! ¡Oh, oh, sí! Me gusta, me gusta, me gusta Esto está emocionante Hostia, que tenemos tres minutos Hay que ir rápido Este me viene mejor, yo creo Aunque ese... Bueno, no, no, no Mejor porque es otra nacionalidad ¡Vamos allá! ¡Oh, qué buena esa! ¡Uy, se va! Me está saliendo... No, no, yo te digo que vengo muy bien por acá Te digo, la verdad, vengo muy bien, ¿eh? Yo también ¡Oh, no! ¿Esto qué es? ¡Oh, oh, sí, oh, sí! Bueno, si repetimos ahora Luego en el banquillo se va cambiando todo ¿Esto qué, tío? ¿Vas bien, Sebas? Vengo bien, vengo bien Vengo con buen ritmo Me gusta, me gusta Pues a mí esto también me gusta ¡Vamos, por favor! ¡Pah! ¡Oh! ¿Me vale? Me gusta, vengo muy bien ¡Oh, rumano, rumano, rumano! ¡Ay, rumano! Agarrame la cola ¡Vamos allá! Yo voy por el banquillo, ya ¿Tú cómo vas? También por el banquillo Segundo suplente Vengo muy bien Vienes muy bien Pues yo vengo muy mal Creo ahora No lo sé ¡Pah! ¡Dámelo! ¡Tú! ¡Oh, Marcelo! ¡Bien! ¡Marcelo Toti! ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Es brasileño! ¡No tenía ni uno en el once! ¿Qué pongo aquí? Este mismo Yo qué sé Uy, hay que ir rápido Que luego hay que colocar todo Bien, queda un minuto y diez Así que venimos de diez, ¿eh? Un minuto y diez Vale, 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 vale Este que tiene más valoración ¡Ojo! ¡Vela! 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 ¡Vela mexicano! ¡Me viene perfecto! ¡Vamos! ¡Un central de la Santander! ¡No, tío! Tengo que ir a por la Santander A ver ¿Vas bien? Vengo bien, vengo bien, vengo bien Ya el once lo tengo liquidado, ¿eh? ¡Oh, yo, yo! ¡Oh! ¡Leo! 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 ¡Como lo quiere! ¡Lo amo! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Me queda una! ¡Venga, dame un! ¡Un! 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 Bueno, un italiano Vale, yo ya tengo que colocar A ver Leo lo ponemos por aquí Quedan 30 segundos, Robert ¡Eh! ¡Ojo! ¡30! Vale, 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 vale ¿Vale? A ver ¿Y portero? ¡No tengo portero de la Santander! ¡No me jodas! ¡Qué lindo eso! ¡No me jodas! ¡No me jodas que no tengo química! ¡No! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver ¿Acá? Aquí no se repiten Quedan 10 segundos, Robert ¡10 segundos! ¡Oh! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡No repito! Un belga ¡No, no repito! ¡Eh! ¡Mira! ¡Uh! ¡Va a ver tiempo, 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 tiempo! ¡Tiempo! ¡No! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡No, maestro! ¡No, no! ¡Qué lindo es verte enojado! ¡Qué lindo! Es que estoy recordando Que cogí a Messi Y no tenía que haberlo cogido Porque había una leyenda Que me iba de lujo Me iba perfecta esa leyenda ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Leo, Leo, 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 Leo! La he cagado ahí Me ha cegado Messi Hubiera cogido esa leyenda Y ¡pam! Ya está Yo ya tengo el total Te la digo Eh... ¡No! Déjame decírtelo a mí Vale Mi total, querido Robert Campeón, europeo Y rey del footdraft Tengo 100 de química ¡Pues ya me has ganado! ¡Ya me has ganado! 186, querido Robert Es que ya me has ganado la química Si hubiera cogido la leyenda Lo tenía, tío Escuchame una cosa Voy a hacer un movimiento ahora en cámara Quiero que me pongas música, ¿viste? Esa ¡Tam! No, no Porque hay que ir a tu canal Y tenemos otro reto de footdraft Que ahí te voy a meter el pinocho A ver, voy a decir la valoración Porque, pues, hay que decirla 181 Me ha jodido la leyenda Claramente Si no, pues, quién sabe Podría haber hecho algo Pero Como he perdido Tienes que pagar un sorteo, querido Robert Eso es verdad No lo hemos dicho Pero ahora lo digo El perdedor tenía que pagar un sorteo Así que ahora mismo Si queréis 50 euros valorados Para la Playstation O para la Xbox Tenéis un sorteazo En la descripción de este vídeo Que habrán dos ganadores Lo estoy explicando como el culo Seba Habrá dos ganadores Uno de Play Y uno de Xbox Cada uno de 50 euros Para comprarse un juego Comprarse FIFA Point Comprarse monedas Comprarse lo que quiera Y todo de mi partner Hoy te sentaste en el Pinocho No Pero ahora te vas a sentar tú En el mío Porque voy a tu canal A arrasarte Veremos Veremos Los espero a todos en mi canal Pues ya sabéis chicos Pero antes de ir al canal Ahora veremos El resumen De el rute O sea De la plantilla Que tenemos que hacer Para el próximo partido Contra Sebas Porque esto es un Pre-match ¿Se le puede llamar? O es Una previa Previa Para calentarnos un poquito Así que ahora veremos Un poco de rute Y Para el canal de Sebas ¿Por qué no decir lo que suena bien? Estamos en primer lugar De la clasificación Así que vamos a buscar rival Tenemos que jugar con esta plantilla Y lucirnos con Gulli Ponte en forma Y reparte asistencia Porque quiero coins Esa es Vámonos la casito Esto contaría como asistencia O no A no ser que yo le de un pase Y Gulli Marque el primero Uno a cero O sea fácil Mira esto Mira Gulli La pisa Me hablan por whatsapp Falta Otro golito Gulli Otro Gulli Otro Otro por poco Me la han quitado Y me voy Cálmate Robert Calma Fucking te No Penalti no Si se la he quitado bien Penalti que no es Penalti que falla Va a tirar A la derecha A la derecha que va Eh A la derecha Del portero Mira esto Mira Vidal Mira el centro Mira Gulli Mira que golazo Que bueno es Gulli Por favor Que pase está Míralo 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 Que pase va a dar Para Vidal Que va a reventar Eh Vidal Como fallas eso Vamos a la segunda parte Con un 2 a 1 Que ahora serán 7 a 1 Gulli Buena Gulli Seguimos con Gulli Bien suave Bien suave Hat trick de Gulli Al palo A mi no me vas a quitar El hat trick con Gulli Vale Vamos allá Gulli Ahora si Ahora no Oh my god Oh my god Gulli Gulli para el hat trick Gulli Que tiro es ese Ahora si Gulli Ahora si Me paro Me pongo aquí a la pierna buena Y a No fallo Vamos Gulli Ahora si El hat trick Mételo Mete Mételo Tío Carapene Atención a todas las unidades Última oportunidad de Gulli Para meter el hat trick Lo meterá de una fucking vez Ahora lo veremos Vamos allá Pues cómete esa Al palo Es que es increíble Tío No voy a poder marcar el hat trick Se acabó Se acabó el partido Con solo dos goles Momento matemáticas Vamos a ver Hemos marcado dos goles Con Gulli Así que sumamos a todo 40.000 Partimos desde ahí Ahora vamos al lío Tiros a puerta 7 de 10 Esto es un total del 70% Aquí no hace falta matemáticas 70% son 60.000 monedas Llevamos 100.000 Pases completados 23 de 26 Esto es un 88% Que nos dan 80.000 monedas Así que llevamos 180.000 monedas Más regates Ojo cuidado 23 de 38 Muy penoso Aquí hemos sacado un 60% Que son 60.000 monedas Sumamos poco a poco Pero con esto vas a flipar Mirad Centros completados ¡Pam! 0 de 0 Y ahora el 0 de 0 No da 100 No Ahora 0 de 0 Es 0 y 0 monedas Que nos sumamos Y para finalizar Tenemos las entradas Con éxito Bueno Dos de 3 Un 2 de 3 Son el 66% Así que 60.000 monedas Más En total Tenemos 300.000 monedas Para las plantillas Que os voy a decir ahora Y vosotros Tenéis que elegir una Para el próximo partido Vamos con las plantillas En primera opción Tenéis esta Con la 4-3-2-1 Una delantera Terri O sea Es un equipo brutal Para mí es mejor este Que el otro Es más compacto Así que si queréis Un equipo compacto Para mí Esta es una buena opción Pero luego tenemos otra Que no está nada mal Y es este No es tan compacto Como el otro Pero tiene una delantera Brutal También con Royce Dybala Dymaria Y unos medio centros Que me gustan mucho Lo que pasa Que la defensa De esta plantilla No me acaba de convencer Tanto como la otra Así que Oye Que si queréis esta Elegimos esta Pero yo lo dejo ahí Me gusta más la primera Vosotros veréis En los comentarios Elegís Si opción 1 O si opción 2 Dicho todo esto Dejad un like Si os ha gustado este vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y pues comentad La plantilla que queráis Plantilla 1 Por favor Me gusta más Que si sale la 2 Pues me tendré que joder Pero bueno Joder entre comillas Porque no está mal Pero eh Realco Vuelve